Este, el día de hoy vamos a Vamos a hacer la de casters Y productores al mismo tiempo Todo se puede Debido a la falta de personal Si, es que Murieron Si de repente hacemos una tronquez No se vayan enojados Si quieran Ok Como esta Así Entonces Bueno, nos vamos de lleno Ya con la selección y bloqueo de campeones Entre Team Solo Fit y chicos que lloran Que los tienen aquí arriba Y aquí atrás También Entonces, bueno Ya veremos como comienza el bloqueo de Sejuani Por parte de Julio Marentes Si se lo preguntan, si, si están acomodados Los de Team Solo Fit Pero hicieron un cambio de Entró un suplente No se puede presentar su top Y Julio Que su ADC se pasó a top Y Nasher va a estar reemplazando la posición de tirador Si crees que funcione la estrategia Pues No, lo veo como una estrategia Más bien fue como un contratiempo Pues sí, pero No sé Es raro Así como lo que estamos haciendo nosotros Ah, sí Cuando Cuando faltan miembros del equipo Hay que acomodarse como se pueda Y bueno Seguimos viendo un bloqueo Ahora hacia Yana Y también a Vi También vemos a Vladimir Que va a quedar fuera de esta partida Pregunta WorldCairMex ¿Entonces eso pueden cambiar posiciones? Sí Sí, 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 se puede No es No es así obligatorio Que si mandaron el roster Como Como está No No a fuerzas lo tienen que hacer Deberían avisarnos Si lo van a hacer Eso Eso sí Para que nosotros ya sepamos Qué onda Y movamos como las fotos Y así Pero sí Sí está permitido De hecho Hay un equipo Los suricatos Este No tienen como alineaciones definidas Se los van a andar viendo Por todos lados Así En todas las partidas Cool Y Tenemos la primera selección Ahora va a ser un Chougat Para Para Julio Y Un Maokai de parte De chicos que lloran Sí Un Maokai para Falcon Masters Que ya lo habíamos visto Ese bloqueo de Vladimir Tal vez pudo ser Este Orientado a Kodixia Que ayer lo vimos Hacer Destrozos con él Sí Bueno No sé si lo viste tú Este No Estaba ocupado Está bien No pasa nada Y vemos un Gnar Para Para HCB Entonces Parece que el Chougat Va a ir mid Finalmente El Chougat va mid Ajá Yo creo que se lo van a cambiar Sí Oh Ok Dax Pepino Pasaba con Zion Están jugando con nuestros sentimientos Nada más Sí Así de Cremorio Tal vez a Mumu Hemos visto Le gusta mucho a Mumu A Dax Pepino Sí Lo usa bastante bien La verdad Sí Sí Y sí Finalmente va a ser a Mumu Ahora vamos a ver Cómo sigue ¿Cómo has estado Bobby? Bien ¿Y tú? Bien Bien Esta falta de personal Hace Hace cosas raras Se siente como mucho silencio Así bastante Todo desierto Alrededor del estudio Sí No sé Mejor hay que poner a dibujar a los muchachos de nuevo Otra vez Las clases de dibujo con Bobby Sí Como la trucha en jabónada con rabia Nada que van a hacer a un chico que llora No me entiendes Todavía faltan otros seis equipos Entonces ahí se te puede ocurrir el mejor dibujo para después Igual ¿Qué sé? Que se presente Bobby Que te presentes otra vez Pues bueno Mi nombre es Trujillo y la Luis Roberto Y mi apodo Bueno Me dicen Bobby Y eso sería todo De cariñito De cariñito los amigos Bueno Tenemos una Leona Para chicos que lloran Acompañada de una Vayne Y van a dejar la selección de De Kodixia hasta el final Como lo hacen de hecho En varias partidas profesionales Que siempre escogen hasta el último al mid Igual aquí estamos Vamos a ver si eso es real Un Kog'Maw Co-Inusual Kalista Ok ya vimos que tienes muchos ADCs Sí Juegan con nuestra Están con nosotros No es divertido Tristan Eso estaría interesante Ah mira BlinBiniel acaba de llegar Snoopy Mis dos amores Ya hacemos este stream por ti BlinBiniel Así Solo para ti muchacho Oh tenemos un bardo Bloqueado Para Para Team Solo Feed Y un Graves también Va a estar interesante ese bardo. Sí, me frustra ese bardo. A ver si no trolea. Sí, sí, sí. Y ya solo falta la selección del medio. Vamos a ver si se lo cambian normalmente o van a ocupar placeholder. Dice que le mandes besos a Blinvinia. Están todos los de perrillas por aquí, parece. Sí. Tenemos un Blitzcrank. Ok, déjale. Avisamos a... ¿Dónde estás? Aquí estás. Parece que va a haber un placeholder. Sí, entonces ese Cillian va a ser Swain. Entonces ahorita se va a repetir la partida y ya van a escogerlos en el orden que tenían. Entonces, ahora sí ya. Vamos a esperar a que se vuelvan a invitar nada más. Y ahora sí ya. Como que el día está muy tranquilo. Domingo no es lo mío. De nadie. Sí. Pero veremos qué tal se desarrollan las partidas de hoy. Igual me animo y todo. Y bueno, ya tenemos otra vez la selección y ya todos van a banear así lo que ya habían baneado o estupideces como están haciendo los de Team Solo Fit. Sí. Porque de todos modos nadie escogió a esos campeones. Y ahora sí, luego van a ir con lo que ya habían escogido. Ya intercambiados, obviamente. Así es como se ejecuta correctamente un placeholder. Espero que todos estén bien en esta partida para que sirva de ejemplo. Claro, también ayudó muchísimo que haya sido la última selección el que iba a usar al placeholder. Entonces ya no había como la presión de que sigan escogiendo. Exacto. Que te cuentes un chiste, dice Alex con nuevo. Este, ahorita no me sé chistes. Ahorita fluyen. Es que no está Sebas. Ya, cuéntate el del perrito pegamento, un pedo así. ¿Qué es eso? ¿No era el chiste del perrito que una vez se pegó y se quedó pegado o algo así? ¿Eh? No, pues, no me lo sé. Yo tampoco soy bueno en chistes, güey. ¿Qué sé? No, nos piden los chistes a los peores, ¿no? Si estuviera Sebas, sí. Igual y les cuento uno chido, pero no. Nosotros no somos buenos en chistes. Sí, aparte siempre es así como que cuando te dicen cuenta un chiste, como que en ese momento no se te ocurre ninguno. Ah, sí, se te bloquea. Es lo peor que te puede pasar. Sí. Y ya, sí. Es muy malo eso. Sí. Es como cuando estás ebrio y quieres hablarle a una mujer. Casi igual de peor. ¿De qué hablas? Ah, eso se cayó y se pegó, güey. Se cayó y se pegó. Es como el chiste más simple del mundo y no lo pudimos contar. Ay, que no me culpes, no me lo sé. Me acostumbro a contar el chiste del perrito pegamento. Eso es mi modo. Así es. Entonces. Yo sigo hablando, güey. Tú sigues en pantalla. Aunque veas esto. ¿Es cierto? Y pues, ¿qué me cuentas, Snoopy? ¿Qué tal las partidas de lore últimamente? ¿Cómo las has sentido? Bien. Sí, está rico. Esas partidas de nivel 12 han sido difíciles, güey. Sí. He perdido muchas. Partidas de nivel 12. Sí, no. Los champions que eligen son como... Todos pasamos por ahí. Cuando todavía ni siquiera se va a ir en una línea. Córtalo. No, sí. Es que sí, no. De repente agarran champions que ni van en el asunto, pero bueno. Así estás. Y de repente nada más ves cómo llegaron a... A los inimidores y ya te están fornicando en una fila y todo. Y todos quieren llorar. Todos quieren llorar. Y todos empiezan a aventar popón. Y dicen, no, es que... Todo es culpa del mid. O culpa de los de bot. O top. Nunca baja top. Y cosas así. No. Es triste. No, no es divertido. ¿No? ¿Qué es eso? Supongo que no. ¿Qué? Creo que alguien hito man. Ah, están spameando. Sí. Ahorita los ponemos en su lugar. Va, va, va. Ah, sí, mira. Banghammer. Banghammer. Nadie aguanta el Banghammer. Es lo más poderoso del mundo. Sí. ¿Sabes? Ahorita de que me acuerdo. Ayer como los Avengers así. Ah, es que ayer fue a hablar de Avengers por fin. Ajá. Por fin. Y me recuerda así como de que son cinco, ¿no? Ajá. Capitán América, Thor, Iron Man. Bueno, sí son cinco. Los otros de relleno. Entonces, sí, son como un grupo de LOL acá. Funcionando todos a la par. Y todo el Hulk, el Zeltake. No sé. Tú, Thor, así es como sería el... Se te hizo como una comp de LOL. Ajá. Bueno, mientras les ponemos esta bonita imagen de todos los equipos, yo voy a... Ok. Este, pues... Lala tachitpa 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 tachitpa. No es cierto. Pues... Esperemos que esta partida esté reñidita. Porque si no... Lloraré. Y mandaré la que más por internet. Mejor que Cuenten algo los de Los del chat Un chiste, yo no sé muchos O si quieren Volvemos hotline esto Algo así Que pedo Y pues volvió el snoops Listo Que dice Juan Pablo Alistar casteando Y entonces Ahora si vamos a presentar a los equipos Del lado azul tenemos a Team Solo Feed en el carril superior Tenemos a Julio Marentes En la jungla Dax Pepino En el carril medio HCB En el carril inferior Tenemos a Nasher y a Walt Charlie Como tirador y soporte Respectivamente Y de las partes de chicos que lloran En superior tenemos a Falcon Masters De jungla Rockerdu Rockerdu En medio a Codixia Y de Bot Tenemos de tirador a Master X-Drive y de soporte A Barroso 95 Bueno esas son las alineaciones Que van a estar presentando El día de hoy En esta partida Y aquí nos tienen a nosotros Otra vez mientras Sí Al Faker Faker ¿Quién es Faker? No sé No, o sea ¿Quién de ellos? O sea, sí sé quién es Faker En competitivo Pero no sé ¿A quién se refieren? ¿A quién le dijeron Faker? ¿Ustedes sabes quién es Faker? Sí, no es el campeón mundial No, bueno es el mid de Skatee Bueno, uno de los mids de Skatee Sí, pero que es muy bueno, ¿no? Sí Sí, no lo conozco como persona No, pues yo tampoco Pero sí ¿Cuánto va a faltar para que empieces, Nufi? A que cargue Kodixia Tal vez Tal vez Sí, estamos esperando a lo que cargan Mientras Xavi Luego se mueve demasiado rápido Me ha tocado en algunas partidas Y sí Es bueno el champion Pero sí lo sabes usar Si no Nada más te quedas parado Y estás esperando a que te maten Ok Es que el otro día estaba jugando Y tenía una vida de jungla Y le digo No, ven, ayúdame, ¿no? Ah, sí, güey Y va Y yo así de Estaba acá Como calentando al otro Y le digo Ya, entra Entra Y de repente Me da la parada Le digo Entra Y de repente volteo a ver Y ya estaba Ya estaba afuera Ya estaba casi llegando a bot Y así Maldita sea Y me mataron No tengo luego Soporte con eso LOL Pues vas Snoopy Todavía Aguéntame dos Porque me acaba de Acordar de que me faltaba algo O sea Esa producción Dios Usa control S Snoopy Es ese No, pero es que no sirve El control S Como tal No digas Y bueno Ya tenemos la Ya tenemos la partida Ahora sí vamos Lleando a verla Y ahora sí salen todos ya De sus fuentes Y estamos Ya todo listo Para comenzar No No Ya no Ya no Ya pueden Venir Sí 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 Ve Y bueno Tenemos ahora en el lado azul A Team Solofeed Y del lado rojo A los chicos Que lloran O sea Ahí como ponían a un guard Descubriendo a Dax Pepino Y ahí veíamos como el bardo empezaba a pokear un poquito Pero ya Se alejaron todos El gran Y bueno Ya nos quedamos callados así un buen rato Sí, perdón Es que estamos hablando de hotlines y cosas así aquí Es por eso Debo poner en silencio esa cosa No Ese skin está chido Sus baloncitos El de Maokai Lo hicieron para el mundial Para este último que hubo Oh ya Ah, está cagadísimo Y ahora salen los súbditos Y ya se van a preparar todos ahí Jueguen algo en el Wii Dice Alex Kornhofer Estaría padre Sí, pero Pero no Hoy es LOL Hoy es LOL Sí, no Además Snoopy no tiene Mario Kart ni es más No Ah, sí los tengo Sí los tengo chavos Sí los tengo No tiene audio el juego Snoopy No tiene audio el juego Tal vez solo se oye muy bajito Sí, sí tiene audio Pero se oye muy bajito O sea es que a comparación de nosotros Se oye muy bajito el juego Pero bueno ya le subí un poquito Y pues empiezan un poco los golpes Todo tranquilo Como digo la danza del farm Entonces le llaman así La danza ¿Por qué danza? Es que parece que están bailando Te mueves de lado a lado Para que no lleguen los ataques Así como estúpidos Sí, exacto Algunos que tienen como activado el auto attack Igual como que se la pasan clickeando para que no ataque su campeón Exacto A veces es mejor desactivárselo y estar ahí Yo se lo desactivé Es que si luego de repente estás esperando que destruyan Bueno bajen un poco al minion Y tú les pegas y luego lo mata Entonces ya la manches Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Esa es la danclassic Pero streaming no se escucha nada Ahí sí ya está cañón Porque Porque los demás sí nos oyen Sí, creo que sí El juego no se escucha nada ¿Quieren oír el juego? Sí, que no se escucha Que sí no se escucha nada Pero el juego Primera sangre la tomaba por ahí Jodixia en lo que contestábamos del chat Wow Ya se transformó en mega nada Sí, el juego se va a escuchar muy bajito A comparación de nuestras voces Eso lo sé Pero pues Para que quieran oír el juego ahorita Yo cuando usé a NAR No me acostumbré con él Es atrapar a ese boomerang Se me hacía un poco difícil Sí Fue Fue la primera Fue la primera sangre Y pues se acabó muriendo Porque se Sobre extendió un poquitín Y creo que tus comentarios Se logran escuchar también Entonces viene Tiene Rockeredu Termina fallando el rompebóvedas Pero ya Con todo a Julio Vamos a ver si se logró escapar El limquito Y ahora sí Esa emboscada Hacer historia Pero bueno Fue buena la intención Pero Tal vez si Rockeredu hubiera atinado el rompebóvedas Igual Y funcionaba Una buena hoja de Zenith Ultimate se logra ahí Antes del aturdimiento Y ahora empieza la agresión En contra de Volchard Y va a tener que irse Ultimate muy bajo Destello defensivo Y muy buen aturdimiento Seguido de un plomazo Y ya Ya se andan calando bien en bot Si ya empiezan los golpes duros Y macizos Los cuerazos Como dice Bobby Los cuerazos con hebilla Este Ya casi Acercándonos al minuto 5 De partida Se acercaba Dax Pepino Ahí en la línea de bot Agarra Barroso Una pantalla de humo master Muy bajo Termina destellando Pero creo que Barroso No va a tener la misma Cierta Sí Destello defensivo Se queda un cachito de vida Nada más Un ataque básico Y no Se lo va a acabar llevando No Ahora sí ya Y todavía no se dejan Todavía no se dejan No Todavía no empiezan Los golpes duros No se deja la sangre Ya veíamos ahí Un poco de agresión En contra de De HCV Ya Bueno el oro El oro muy parejo Todavía Sí No hay diferencia En oro Todavía no hay 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 Bueno vamos a armin Otro 6 apenas Ya Igual ya un dragoncito Ya haría falta O algo Esto haría falta Sí A lo mejor Y después de Se hace raro Que no tengan Cerca de ahí Guards Guards Y anda panzón Demasiado No logra acertar Obvio la hoja de zenith Que apenitas fallaba Un salto encima de falcon masters Para poderlo agredir un poco Avance retorcido Y ahora sí Aplastamiento arcano Y se queda muy bajo Va a tener que correr de ahí Julio Un boomerang Y este chavo Es temerario Destello defensivo Hoja de zenith En contra de nasher Pero no es muy bien Seguido por un master Darkstrike Y ahora ya van a empezar A empujar Vamos a ver si logran Dar unos golpes A la torre No, prefiré Castigar un poquito A nasher Ah Buen ojo Bobby Y ahora veníamos Vamos a ver la emboscada Y en Y se Siento que se les va a ir uno Vamos a ver que es lo que sucede Rockered otra vez Otra vez destello Y ahora si Barroso ya no tiene destello Entonces no se va a poder escapar Dax Pepino Se lo acaba llevando Y bueno Se fue una buena jugada Ahora Ahora por parte de Team Solo Field Que logran cobrar la sangre De Barroso Aunque sea Sí Y a lo mejor Y ahora sí se pueden acercar Al dragón Sí, parece que Rockered Se le es Mike Y está Muy bajo Entonces puede ser que Puede ser buena idea Siempre es arriesgado Cuando el jungla está vivo Ahí vamos a ver Un poco de castigo Esas espinas que fallan Y ahora se queda muy bajo Vamos a ver si lo logra matar No te conviene Porque ahí está Dax Pepino Y ahora lo vas a tener que matar Si no No va a valer Así que Otra vez el hambre Traición a Y parece que tenemos Una pausa Sí Y tenemos una pausa ¿Qué? Que calle Buscas bobia Que tiene una Esa vez Sí, pero Si lo ves aquí Así Ah, va No veo Entonces Codixia Que de hecho Ya regresó Parece que Codixia tenía lag A lo mejor Y por eso Eso dice Ah, sí El lag Maldito lag Pero qué bueno Que aquí hay pausas Sí, sintiendo la familia Y dice ¡Órale! ¡Cámaras, hermano! Deja el Netflix Todo el mundo tiene un hermano Que le da lag Ah, sí Dios Yo no, por suerte Bendito maldito Porno Aguanta Bueno, ya Ya regresó Codixia Pero aún así No quitan la pausa Vamos a seguir aquí Un rato Bastante rato Un invocador Se ha reconectado Ah, no, apenas Se acaba de reconectar Otras tres Ya Ya está Aquí Codixia Vamos a ver Si ahora sí ¿Qué pasa si llega A su límite A la pausa? Ya no hay más pausas Sí Sí, ¿no, Snoopy? ¿Qué? Si llega al límite A la pausa Ya no hay más pausas Sí, ya no se puede Son 30 en total Del juego Entonces se le otorgan 15 A cada A cada equipo Ya si se pasa Como de 15 Pues ya El otro equipo Decide si les quiere Ceder Tiempo de su pausa Pero espero Que no suceda Sí Sí Todos Todos queremos hacer acción Y ahora sí La partida va a seguir Y regresamos Y ya estamos De regreso Y Oh, ok Ok, no No La venganza De la pausa Juegan con nuestros Sentimientos de nuevo La capa Parece que Están teniendo Muchos problemas Hoy es día Domingo familiar Y entonces Se usa Netflix Y todas esas madres Ya saben Sí Se le pasa Hay que ponerse loco Para que Apaguen el Netflix Y todo Chale Pues vuelas El Internet Como el Sebas Que decía Que cuando se enojaba Porque le dan La capa Gaba su modem Ah, sí Reiniciaba su modem Yo luego También ya Estoy aplicando Esa Y funciona Bastante bien Debo decirlo Juan Pablo Y ahora sí Ya va a seguir La partida Ya tenemos ahí Ustedes no se perdieron De nada Chavos Avance retorcido En contra de Julio Vamos a ver Muy poquita vida Que le queda Si lo logra Explotar Destello Trinzivo Y no Una rayita Vamos a ver Si el pinpollo Lo logra Ahí va el retorno Y no Se quedó bien bajo Ya no tiene destello Entonces ya no tiene Manera de seguir Con la agresión Y simplemente Va a pegarle A su torre Gratuitamente Se quedó Muy muy bajo Yo pensé que Pensé que ese retoño Lo iba a lograr Yo tenía ilusiones Pero bueno El marcador sigue 3 a 1 A favor de Team Solo Feed Por ahora Ey Y el oro Pues Ligeramente Como 0.9K De diferencia Muy poquito Hasta ahora Espero Esperemos no ver A los chicos Que lloran Llorando Ya fue Se quedaron en la fase Deliminación Deliminación Ok Como el arte Y con el telco Jajajaja Kodix se va a ir limpiando Limpiando un guard rosa Esos que siempre dan tentación Cuando los ves ahí Un dinerito extraño 30 fecitos grandes Oh sí Sin impuestos Ni nada Y ahí Falcon Master Es que ya regresó Y ya tiene todo su mana Puede seguir hostigando Tranquilo Vamos a ver Que es lo que hace En Kodixia Vamos a ver La ruptura Que falla Ese choque Tiene que empezar A pegar Y armarse Si Se lo van a voltear Si Quienes Pero ya no se siente ¿Si? ¿Quienes? Falom Falom Me da mucha risa Como Como corre Bardo Team Si Se mueve Bien chistoso Ahí vemos La trampa Pero también La ruptura Y ahora Bueno Ese choque También baja Entonces Bueno Que Kodixia Se cura Ya tenemos 10 minutos De partida Y Bueno El ritmo Todavía Bueno Vamos a Dax No se diferencian Mucho las cosas Todavía ¿Cómo se llama Nite? ¿Qué te creas Lidos graves? ¿Morel o Mikon? ¿Morel o Mikon? Se lo tiene que poner Para ese Se le Se convendría Yo creo Para que Para que evite Que se suba Así tanto La vida Ajá Y ahora ¿Qué es lo que Está sucediendo? Ahí veíamos A 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 Un atordimero en contra de Barroso Pero no va a hacer suficiente daño Y simplemente se van a ir Ahí venía Dax Pepino en camino Yo creo que lo hubieran esperado mejor Para ya hacer 3 contra 2 Como que se precipitaron un poquito ahí ¿Cómo ves la partida hasta ahora, Bobby? No mucha acción No diferencia No muertes ¿Tú solo vienes a ver eso? Sí, la muerte En Bot se ha puesto un poco salvaje Pero no tanto Pregunta el Charan 52 ¿Están ahí los gemelos? Sí, aquí están Y ahora se trata de Zenith en contra de Charlie Que se termina El Bot 2 30 pesitos Se burlaron de tu comentario Mi tabarito Un guardacito Ahí hacia donde se dirige Falcon Masters Si fue a guardiar la jungla del enemigo Muy buena Lo mejor lo pueden agarrar cuando traten de hacer el blue el rompebóvedas otra vez No alcanza Entonces Pues va a hacer una vez cada fallida Se rompebóvedas contra 1 ni una Si, ahorita todavía se traen respeto a los equipos Todavía no se atreven a lanzarse con todo Sí, no Todavía no está esa fuerza destructiva para lanzarse con todo Esperemos pronto la encuentren Sí Y los equipos que juegan después también esperan que pronto la encuentren No se atreven a la jungla del enemigo No se atreven a la jungla del enemigo Minuto 12 Y parece que se van a llevar el primer dragón No, no No de este mismo equipo ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Yo quiero emoción en esta partida Tim Solo Fits se lleva el Tim Solo Fits se lleva el primer dragón de la partida Al minuto 3 Se me hace ya un poco tarde Para un dragón Pero Mientras tanto Mientras tanto nadie Ha tumbado nada todavía No me voy a dejar streamear así Entonces la partida Dax Pepino y Rockeredo Estaban ahí, buen sentinela Ya lo cacharon Mientras la torre sigue empujando En contra de los chicos que lloran Dax Pepino se tuvo que regresar Y en bot pues Digo y en top pues las cosas siguen Un poco iguales Si Pero todavía no la completa Además tiene el fuego Esa capa hace maravillas Se le fue el boomer No, pobre boomer La agresión ahí Ahora si viene Rockeredo Y ahora si Así conecta Con el rompebóveda Se va a hacer me ganar Pero no va a ser suficiente A ver si retrocedo Viene empujado a salto Y lesiones Se queda muy poca vida Vamos a ver Ahí va el retoño Destello ofensivo Vamos a ver si lo matan Y ahora si Rockeredo Termina matando a Julio Y a ver si se escapa Sí, por supuesto que sí Todavía tenía mucha vida Vamos a ver si esto se Se traduce en una torre Para chicos que lloran Sería bueno Creo que no Deciden irse de ahí Finalmente Ok Sí, bueno Pues Ah, mira Si tenían un objetivo Más jugoso en mente Daxlupino Lo sabe Y llega hacia allá Maldición de la momia Triste Y se lo termina llevando El destello defensivo Qué buena recuperación Y mientras tanto HCV se acercaba Ignición encima De Falcon Masters Y no va a tener Nada que hacer Daxlupino Está en una racha Ahora Y solo le falta Poco una Q Y ahora sí La venda Termina agarrando Codixia Buen destello Por parte de él Y parece que se va a escapar Ahora sí Ya No puede Ese Q-Down Ese Q-Down Que Es el teclado Sí, no Pero bueno Terminó Todo acabó En un 1x0 A favor de Y el azul A favor de De Team Solo Feed Entonces Fue worth Para ellos Uy Ese bardo Está muy chistoso El caminó El caminó Muy cagado Parece ECO ECO Se ve muy padre Se ve loco Y mira lo que van a hacer Se van a cobrar Ahora ellos Se la suben De chicos que lloran Se ve locochaban Sí Ando Ando ahorrando Para ese Y vamos a ver si logra Se va a caitear Y empieza a caitear Muy bien Se acerca a ultimate Vamos a ver daño colateral Y no Alcanza a Ocadis Y que ahora ya no tiene daño Ya no tiene definitiva Se empieza a ocupar de golpe Se lleva Julio en contra de Bacomar Y vamos a ver Torbellino que detona Y pues no logra sacarle mucho daño Es como pelea de invalidos Es como una pelea eterna Así Y ahora veíamos ahí La pelea En la línea de Milko Dixia Contra HCV Esto sí Igual Casi Si no Sigo sin ver Como mucha agresividad Nada más 1.4k De diferencia A favor de Team Solomir Esta partida Todavía puede ser De cualquiera Todavía no hay una diferencia Así marcada Si quieren Si quieren ustedes mismos ver Si quieren curiosear un poco Podemos ver un ratito El oro que tiene cada campeón No, cada jugador más bien Ahí también Vemos las cosas Pues un poco parejas Entre Entre los jugadores Mientras tanto Ahí el empuje encima De Falcon Masters De Gnar Le aplica ahí una casa De encima En el retoño Pero no va a ser suficiente Tampoco No Mucho que aguanta Falcon Masters Que bueno Ya teníamos un poco De iniciativa Pero Pero la gente La gente aquí Quiere ver sangre Si, no Si no hay sangre Entonces que ¿Es un juego De Little Pony o qué? Sí, sí Bobby Cámate Quiero ver sangre Y volar O sea No sé Sí, sí Sí, sí Sí, de hecho falló muy abrumadoramente Rockeredo está en problemas, rompebóvedas Esa pared no es suficientemente delgada Rockeredo, y ahora estás en muchos problemas Porque no tienes destello No, no tienes destello No, ya troneo Vamos a ver, sí, se logró hacer para atrás Pero los dos tienen muchísima vida, salto y lesiones Y no, no va a ser suficiente Los dos estaban tanquesitos Y lograron hacerle el dive sin ningún problema Prendía la hora final Ese Master Axe Tray, vamos a ver si logra un golpe más No, pero el que logra siempre aturdido Por la llamarada solar Y bueno, eso tampoco le dio a nadie Sí, no, muchos golpes fallidos Tenemos muchos golpes, pero pocas muertes Exacto Pero bueno, eso ya es algo, es entretenido Lo que sí que hicimos Son torres, porque apenas La primera torre de la partida Que se la llevaste un solo pido en la línea superior Apenas, a minuto 20 19, perdón Que me andaba Anticipando Digo, sí, adelantando De hecho, sí es lo mismo Era bueno Yo ya lo que quiero ver es que se junten también Una teamfight, estaría bueno Sí, no, ya Ya toca O sea, hasta ahora hemos visto ¿Qué? Hasta ahora hemos visto una Que otra escaramuza Pero no, no teamfight todavía Mientras, le empiezan a pegar al subsegundo dragón Los chicos de team solo feed Vamos a ver si logran llegar Ahí hay un sentinola rosa En la jungla de chicos que lloran Lo van a limpiar y no Parece que no decidieron Ni pelearlo Porque visión sí tenían Como que ya lo sintieron perdido Desde antes Ahora sí, ya estamos en el minuto 20 Y team solo feed lleva dos dragones Están jugando muy bien En esta partida Están tratando de Hacer todo con calma Despacio Sin exagerar Y también podemos ver como Julio ya se compró Banshees Ya lo va a hacer aguantar Bastante Puede evitar algún hechizo Como Como algo Como un rompebóvedas Tal vez O alguno de los stones de Leona Que por cierto Ya se lo quebraron Pero bueno No es tanto el cooldown Llega el monstruo El monstruo mecánico Ahí vemos a Rockeredu En tierras enemigas Venía el pasaje por ahí Y si logra ser aturdido Master Axe Drive Vamos a ver Están muchos problemas Porque viene todo el daño colateral Que falla Pero creo que aún así Se lo van a terminar llevando Axe Pepino Es imparable ahora Y ahora viene Julio En contra de Rockeredu Termina fallando El aplastamiento Y creo que esto va a ser Otra torre más A favor de Team Solo Feed Y ahora sí Hola Julio Corriendo a través del balón Se acerca Kodixia Vamos a ver Qué es lo que hace Dice mejor Porque es que ahí venía también HCB Y se vuelven a llevar el azul De chicos que lloran Team Solo Feed en este momento No perdona Sí, no Parece que chicos que lloran Ahora sí Van a quedarse llorando Y muy buen asalto Y lesiones A pesar de Del destello Del destello Y ahora sí Vamos a ver Una buena pelea Kodixia mata Gol Charlie Y ahora sí Están en problemas Los chicos de Team Solo Feed Axe Pepino Con muy poca vida Asesinato doble Para Rockeredu Pero también Termina muriendo Kodixia Quien va a ganar la pelea Ya no tienen ninguna Fuente de daño Y Team Solo Feed Sí, todavía tienen a Chogat Entonces ahora van a tener Que hacer una retirada 3x2 A favor de Chicos que lloran Hasta ahora Y ahora buen rompebóvedas Pero Ultimate O HCB Se lo termina llevando A Rockeredu Y ahora le salió mal Ya habían salido De esta pelea Con una ventaja Y este Pues la terminaron tirando Porque murió también Rockeredu Este Ya habían hecho Un 3x2 Pero terminaron Convirtiendo en un 3x3 Y no No van a No van a Alcanzar a llevarse A esa torre Desgraciadamente Entonces Pues no fue nada Warf La pelea Lo que decías Es dicho Ya Ya Sigue creciendo más Indestructible Ahí le quebran El Banshees A Julio Y vamos a ver Cómo se agrupan Todos en La línea de mí Bueno No todos Ahí anda Nacher hasta allá Aquí no Allá afuera Chavo No técnicos Acercándonos Al minuto 24 de partida Dos torres A favor de Team Solo Field Las muertes 9 a 5 También a favor De ellos La diferencia De ahora A ver si Ya un poco Más marcada Ya son 5k Los que Separan Estos dos Equipos Y ya se preparan Para asediar La primera torre Del carril Medio Vamos a ver si Se la llevan Ahí caen Un poco en la trampa Buen daño Se está llevando Charlie Y se va a tener Que hacer para atrás Vamos a ver Si ahora sí Están todos Agrupaditos No saben Qué No saben Qué hacer No saben Si iniciaron Y mientras Falcon Master Se hacía de la suya Se termina Asediando Esa torre Parece peleante Pandillero El primer objetivo A su equipo Que viene siendo La torre De grado 1 Del carril superior Y se acerca Falcon Master Vamos a ver Si quieren pelear Los chicos que lloran Sí rompebóvedas Y ahora sí Asalto y lesiones En contra de Nasher Vamos a ver Si lo explotan Buena definitiva Por parte de De Charlie Y va mucho daño Explosivo Y ahora termina Muriendo Nasher Vamos a ver La hoja de Zenith Que falla Termina el pasaje Ahí Codixia Termina atrapando A Charlie Vamos a ver Qué es lo que hacen Si lo terminan matando Codixia se lo lleva Ahora una condena En contra de la pared Reloj de Sony Para impedir el daño Vamos a ver Si se puede Falcon Master Le dice Se acabó Y ahora sí Están muy bajos Los chicos de Team Solo Fit Master Axe Y termina con Dax Y termina con Dax Pepino Y ahora Exterminio A favor de los chicos Que lloran Terminan volteando Esta situación Y vamos a ver El oro Parece que No van a ceder Unas lágrimas Tan fácilmente Terminan volteando Porque ahora el oro Está a favor de ellos Sí Y las torres Están a punto De quedar con ventaja Cuidado Hay Falcon Masters Que quedaba muy bajos Y quedaba con una rayita Después de estar recibiendo Golpes de la torre Y bueno Cómo se volteó todo En un segundo Muy buena pelea Por parte de los chicos Que lloran Este Enfocando bien A los objetivos Y explotando A los A los que tienen el daño Por parte de Team Solo Fit Y ahí los encontraron Pero no Fue demasiado tarde Pero el que acaba de llegar Ahora es el dragón Nuestro amigo el dragón Vamos a ver Si se lo hace Ahora sí Le echa unas vendas Y Trax Pepino Le está empezando A pegar al dragón La torre de Mida Es destruida Se regresaron todos a base Dejando un poco Descuidada esa torre Entonces las torres Ya están igualadas Y Vamos a ver Quién se lleva a este dragón Los chicos que llevan Están muy lejos Y sí Lo terminan asegurando Se lo termina comiendo Hsb Espero que no Espero que Se lo haya guardado Y ahí empieza la pelea Codixi Está en racha de asesina Entonces vamos a ver Cómo sigue La hora fina De Moja de Zen Ir en contra de Julio La definitiva Que congela a todos Pero vamos a ver Si no es suficiente No Se terminan llevando A Julio Y ahora está Falcón Masters Muy solo Vamos a ver Si llegan sus compañeros Oja de Zen Y se en contra de Hsb Si latina Y viene el retoño Pero creo que ya no era Tan buena idea Será que ahora Solo vamos a ver Si muere Barroso No No se termina yendo No se termina yendo Reloj de Sonia Vamos a ver La trampa Muy buena Master Axe Y se lo termina llevando Y ahora les van a empezar A pegar Máster Termina con Charligo Y el asalto y lesión Es muy bueno Por parte de Rockeredo Y ahora sí Lo va a alcanzar Porque es una Vayne Y sí Se lo termina llevando Master Axe Y ahora está en racha De asesinajos también Y ahora sí Va a ser otra torre más A favor de los chicos Que lloran Si parece que no No van a aflojar Tan fácilmente No No Les gusta Les encanta Arruinar mis predicciones A estos chavos Si yo también Creyendo que iban a Llorar los muchachos Todo Pero no Parece que no No van a ceder hoy Si parecía que poco a poco Este Iban como asegurando Cosas El equipo de Team Solo Fid Tenía una ventaja Y bueno Como vimos todo Cambió en esa pelea Si Yo creo que no Se lo esperábamos Una teamfight bien ganada Deja muchas cosas que hacer Bueno Minuto 27 de partida ya Bueno Por lo menos Ya hubo mucha sangre Ahora sí Ya hubo mucha sangre Quinceanera El marcador A favor de chicos Que yo Si Por qué no Falta más acción Si tú quieres Unos marcadores Así de 60 70 Como el primer juego De chicos que lloran Eso fue brutal Si quieres Si quieres Marcadores de muerte Así de choncho De haber salvitino Ahora sí Vamos a ver Empieza la agresión El torbellino Explota Dejó León Marentes Marentes Perdón Queda muy bajo Lo persigue Anastrax Drive Vamos a ver Lo levantan Y no No va a ser suficiente De hecho no lo levantó La cámara metróleo Y parece Que se acercan A la zona de varón Vamos a ver Si lo van a hacer O solo es un bait Fake Fake varón Es un 4 Es un 4 O sea Lo jadecen Y no hay contra De Dax Pepino Porque a él Es al que quieren Él es el Smite Y lo terminan matando Y ahora sí Una definitiva Que solo Atina a Rockered De un Falcón Masters Y ahora sí Van a tener un varón Prácticamente gratis Porque acabaron Con Dax Pepino Que viene siendo el fondo Empiezan a pegar al varón Ya Otro agua israel Israel Hay que darle Bueno Más que Más que un draw Yo creo Que Que Sql Que chicos Que ya Vieron hacer bien Las cosas No lo veo tanto Como que La hayan tirado De un solo feed Pero bueno Cada quien Cada quien Tiene sus opiniones ¿No? Sí Ese Tiro me recuerda Digo porro Y anda Digo chino Muchachos No creo que Haya sido eso Pero bueno Dax Pepino Que encuentra Un sentinela Por ahí Pero Se le terminan Yendo los crocs Pero bueno Creo que es más Es más importante Limpiar la visión Porque esa cosa Se acaba Bueno no Porque es un rosa Sí de hecho Sí pudo matar Primero a los crocs Y después limpiar Ahora que lo piense Bueno Igual tiene tiempo Para hacerlo Cada quien tiene Sus prioridades En la vida Son prioridades 30 Creo que el croc da más Creo Dejemos de hablar Dejemos de hablar Del croc Y ahora Veamos como Se acercan Ya con la bonificación De varón A ver si logran Tirar a sus objetivos Para aprovecharlo Esos minions Que acerían Desde lejísimos Cuando tienen varón Son muy molestos Tienen que cruzar ahorita Sí Que tienen varón Este varón Les puede servir Para entrar A la base De Team Solo Y ahora Master Axe Se llevaba mucho daño Por parte de la torre Con mucho cuidado Ahí Van a tener que Retroceder un poquito Mientras se sube La vida con los lobos Muy inteligente Su decisión Que buena Y parece que Van a ir Mejor a top Y mira Ahí Van a hacer Lo suyo Los minions En la línea De bot Y ya Nada Puede ser que Las cosas en Tops Se van a poner Un poco salvajes 32 minutos De partida Vamos a ver Qué es lo que Sucede Ya se agrupan Ahí para defender Los chicos De Tops Me desespera Luego Cuando todos Andan bailando Así Y así De ya Los madras Si Y eres Malfa Y dices Ya la verga R y te lanzas Se acabó Le dicen Ahí a Master Axe Vamos a ver Cómo sigue La pelea De todos modos Es mucho daño Ahí está Colixia Queda muy bajo Vamos a ver Se acabó Le dice Lax Pepino Charlie Se queda muy bajo También Y se acaba salvando Se cura Y ahora Nasher Termina también Con Barroso Y ahora sí Drowse y Counter Drowse En la partida De hoy Porque Rockeredo Está en muchos problemas Buen aturdimiento Ahí con la pared Y Termina Quedando solo Contra el mundo Falcon Masters Y Se acaba regresando Vamos a ver Si lo encuentra Sentinela Ahí bien colocado Y Aunque los dos Deciden respetarse Y Ya quedaron Cogido Ya estás Hermano Jajaja Jajaja Quieren hacia el Dragon Si Es lo más seguro Todia Jajaja Jajaja ¿Y ahora? Empiezan ya a pegarle al Dragon? ¿Cuarto Dragon? Para Team Solo Feet Jajaja Jajaja Hicieron un grave error por ahí de Master Axe Drive. Termina costándoles esa batalla. Todavía tienen ventaja en Noro, pero ya se acortó bastante. Sí. Ahorita es cuando empiezan los buenos camotazos. ¿Qué ya se recuperó, Tim? Solo... ya toquen. Me dio risa la expresión. ¿Los buenos camotazos? Sí. Si usted saca unas expresiones únicas. ¡Se chogad! ¿Cómo le saca sangre a la piedra, güey? Así como fregado. De mucho risco le saca sangre a la piedra. Y ahí volvemos a Nashir ahí tomando su bonificación roja. Para hacer muchísimo daño en la próxima pelea. Tal vez, tal vez esta pelea, tal vez después de esta pelea pueda caer el primer inimidor. La gane quien la gane. Es muy probable. Si se animan a pelear, claro, ¿no? Bueno, también vemos que el varón ya está a 1 minuto 45 de volver a aparecer. Eso también se va a poner interesante. Esa trampa para ganar juego. Y ahora viene la iniciación en contra de Hall Charly Gold y lo van a explotar, ¿no? Muy buena definitiva que agarra a tres integrantes, pero no va a ser suficiente. Y ahora sí van a empezar el daño. El reloj de Sony a su ultimate demasiado bajo. Y ahora sí HCV va a terminar muriendo a manos de Master Axe. Ahora sí, un 2 a 0 por ahora a favor de chicos que yo... Su fuerte. Que es lo que tendrán en mente ahora. Ah, sí me jodieron el otro día. Como un varón. Todo mi equipo fue por él. Y ahora se van a acercar a la torre. Vamos a ver cómo lo hacen, si deciden iniciar, si solo deciden. Lo malo es que si no tienen así mucho asedio, porque tienen una vein que tiene muy poquito alcance. Tienen hostigamiento eso sí, pero... La vein tiene que pegarle a la torre. Y ahora sí, ya lograron conseguir un poco de espacio para que Master Axe le pueda pegarle a la torre. El atordimiento que falla por parte de Charly. Ahí, bueno, van a limpiar su sentinela. Y van a retroceder el varón que sale en 30 segundos. A ver si está en la mente de los equipos en este momento. Tal vez... Tal vez... Uy, se acaba de regresar. Rockeredo, está en muchos problemas y si muere puede ser un varón para Team SoloFeed. Terminan explotándolo y ahora sí. Vamos a ver si se van directamente al varón. Bueno, después de tirar esa torre, claro. Es con la de los chicos que ya estaban muertos y... y no. Ah, es que todavía no... ah, sí, ya salió. Es que no lo vi en el mismo canal. Pero si ya salió, deberían ir. Pero bueno, cada quien tiene sus decisiones. Sus prioridades en la vida es lo que... Ahorita quieren... Ahorita quieren... Ahorita prefieren la sedia. Y el chat pregunta a Robin, ¿qué edición es? Sí, bella. ¿Qué edición es? Les voy a decir que ya ganó varo con jugar, güey. ¡Ay! Si, güey, se pase de miedo. Diamante eso. El chalán sabe. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la información de sobra. El maldito Juan Pablo. Acabas de... De ventanear a Bobby muy cañón. No, pero... Los que... Los que habían seguido ya el stream sabían que yo estaba empezando el lore. Muchas veces ya lo comenté, pero bueno... Se ve que Alex no me pone atención. Ah... No sé si él ya había estado aquí antes. No sé. Igual y sí. Que no lo responda él, ¿no? Sí, así los conocidos son como el blin bliniel. Ah, sí, blin bliniel ya... Es que yo creo que ya sabías, muchacho. Que yo era 12. Es de los que siempre... No más que guarde. Mientras tanto se agro... Y bueno... Los chicos de Team Solvius no aprovecharon lo que pudo haber sido un barón gratis. Exacto. Entonces ahí vemos el avance retorcido de Falcon Masters y ahora sí prende el torbellino. Vamos a ver cómo sigue esto. Priorizan a HCV, muy buena definitiva de Charlie. Y otro avance retorcido más. El cooldown de esa cosa ya a cierto nivel es muy bueno. Y ahora sí van a explotar ese bardo, ¿no? Un destello defensivo y nadie termina muy bien. Solo se le pegaron un poquito entre todos. Se dieron un par de cachetadas. Y ahora sí. Como buenos... Como buenos caballeros. La zona del varón. Los chicos que lloran. Vamos a ver si es otro bait o... Y ahora sí. Lo más seguro es que es otro bait. Están sacando acá como el librito que dicen que a veces es mejor baitear el varón. A veces es mejor baitearlo que hacerlo porque es como el... Es el imán de los drows, el varón. Mira ahí va. Ahí va, sí, claro. Claro. Pero ahora sí ya se le esperaban. Avance retorcido otra vez por parte de Falcon Masters. Ahora queda muy vulnerable. Muy solo. Vamos a ver si lo terminan matando. Se mete ya a Kodix en medio de todos. Mira cómo se cura. Reloj de sonyos para resistir el daño. Ultimate se termina llevando. Y ahora sí les va a salir mal la pelea. Creo que le ven muchos problemas. Se queda muy corto de vida. Ahora sí asesinato doble para Nasher y Barroso. Ya muy solo está encerrado entre todos los integrantes. Digo, solo entre dos integrantes de Team Solo Fit. Y ahora sí. Van a poder hacer el varón porque solo quedó con vida a Master Extra. Y no va a poder hacer mucho al respecto en este momento. Uy, cuidado ahí con Julio. Que ejecución del varón. Está OP y mató a Julio. Que se lo va a perder si se va a quedar sin varón. Se piden el varón. Más que predecible. Y ahora sí, 18 a 18 el marcador. Y la diferenciada de oro ahora está un poquito a favor de Team Solo Fit. Bueno, también van a hacer el dragón y si... Y una pausa. Uy, pausa en el momento más emocionante. ¿De parte de quién es Snoopy fue nuestra pausa? Nuestra pausa fue... Mira, se avisaron por parte de Team Solo Fit. Sí. Andando pensando nuevas ideas, pausa. Pega, le traigo un teléfono. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Iu, wey, ya vi esa veina ahí a ver si fué. No sé si le puedo hacer mucho a este Choga. Si, si parece Parece que lo están propusiendo a él Es que se hace mucho daño también Pero por ejemplo El Graves El Graves podría explotar más fácil Vamos a ver que dicen Que dicen mientras en el chat Tenemos un club de partners en Google Se todos así jalan como a sus cuates No, mira, ahí está Blin Bliniel Es Blin, saludos pa' la banda La de la porra, no hay problema Ah, bueno Sí, bueno, lo que sigue es la pausa Pues ponernos en pantalla Y ahí pueden ver un pedazo de Jorge Nada más un brazo No les vamos a dar spoiler de los próximos casters Entonces les dejamos su brazo nada más Bueno, su pierna Y bueno ¿Cómo han estado? Bien, bien, Snoopy Un poco triste Porque creí que chicos que lloran Iban a ganar Y mira, parece que vamos a seguir con la platina Justo empezaste a hablar y ya Regresamos Un poco de problema Vamos a ver si se la da Sí, lo termina matando Y parece que se la va a dar muy bien Va a terminar matando a Drax Pepino también Y muy buen asesinato doble para él Y va a impedir lo que va a ser el quinto dragón Para Tim Lo que iba más bien a ser el quinto dragón Para Tim Solo Peep Se la dio Se la dio Se rifó como el santo Muchas felicidades Si seguiéramos haciendo videos de highlights Este habría sido uno Exacto Pero te recordaremos por siempre Pero sí, ya con varón y cinco dragones Hubiera estado muy difícil para chicos que lloran O sea, lo tenía que hacer Era sí o sí Y parece que esto puede ser el draw Porque ahora son cinco contra tres Todavía están a diez segundos más de salir Los demás de una teleportación Se acerca a Falcon Master Vamos a ver qué es lo que hacen El avance retorcido en contra de Ultimate Sí, lo logra alcanzar Pero termina bien con el dash Va a caer la torre Ya empiezan a salir los demás miembros de Tim Solo Peep Ya marada solar en contra de Julio Parentes Y ahora sí se acercan con todos HCB llega con mucha venganza Y terminan matando a Falcon Master Y ahora se van a tener que alejar Los demás chicos que lloran Destello ofensivo por Julio para perseguir a Barroso Pero no va a ser suficiente O sí Y si va a ser suficiente Logra prender el hiper Y ahora sí Barroso va a hacer historia Porque sí se lo acaba llevando Y está Es tiempo de ganar Mucha gente Esta partida está muy así de ida y vuelta Sí Ponga así en la base Ping pong en la grieta Lo que podemos rescatar Por parte de chicos que llevan Es que lograron tomar el inhibidor Entonces Van a tener unos super subditos Que les van a estar echando la mano Y se dirigen a la línea superior No entiendo por qué no Seguir la siguiente No sé Les dio miedo Uy se hubiera ido hasta el Nexus a matar a todos Así Wow Como limpia Como limpia Codixia las oleadas de sublitos Y también También Falcon Master Tiene muy buena Muy buena limpieza De oleada 30 a 20 El marcador Nos indica lo parejo Que está esto Aunque el oro Igual sigue un poquito A favor de Team Solo Fid Ahora sí Yo creo que esta es la pelea No dios No dios No No va a ser suficiente Bueno Definitiva Que logra congelar Ahí a Master Axe Pero igual Termina muriendo Y ahora sí Se prende la persecución Modo maloteón Para chicos Que era una amarrada solar Pero justo apareció el Banshee Muy bien Ok Levantas tu R con Leona Al único que trae Banshee Ok Su defensa Creo que acababa de Reaparecer Justo cuando se lo lanzó Creo que sí Reapareció cuando lo lanzó No me fijé La verdad ¿Alguien sabe cómo van las chivas? Rulo marcó gol Y ahora sí Y ahora sí Ya duró la partida Ya tenemos 15 minutos Sí Ya estamos sobrextendidos Por 15 minutos Con esta partida ¿Quién sigue? Ya no va Por ejemplo Se ha puesto bastante Reñida Sigue Pero ya está en Extreme Contra Chocogamers Bueno Yo creo que ya no Ya no Ya no puede durar más ¿O sí? Pues he visto partidas De 60 minutos Y no son nada Pero en torneo es así No sé No es de Dios Güey No Y tenemos otra pausa más Señor ayúdame Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? En el caso de ¿Qué fue eso? No, nada Es un gemido de aburrimiento Ya se iban a poner buenas Las madras O si Oyeron No Si ahí lo estaba haciendo ahorita No tanto Que quede la iluminación bien Pues es lo único Más o menos Más Tres horitas Cuatro Bueno Depende Si tu compu Va a hacer el render chido Si Si no Si te tarda Lo técnico Una horita Hora y media Ya vas ¿Si? Si Ya sigue la partida No todavía no Pexinco No seas No hay Más o menos Estoy conmigo Y bueno Nosotros le tenemos la partida Vamos a seguir Mientras tanto Mientras tanto ya arregló unas cosas aquí Están 44 minutos de partida. Vamos a tratar de acelerar un poco las cosas. Y mientras habla Gobi, cúbreme un ratito. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Estamos esperando a que salgan los golpes volando. Que no se rompen bóvedas de... Hablo el mal con el delito. Dice güey. Ya nada más están cazándolos. Oh dios... Siento como a team solo feed un poco acorralado güey. Ajá. Le lanzaste a la team. Pero pues... Ya. Ya. Valeo. Eloy. No. Florian... Y... ...tch-tch-tch-tch-tch. ¿Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch? Creo que Snoopy está un poco en drogas o algo, porque no entiendo lo que me hablas, que bueno que no entendiste Y ahora, mientras tanto, aquí seguimos con la partida, ya estoy un poquito de regreso Digo que el Team Solo Feed está como huyendo ahorita de la teamfight No se sienten cómodos para acercarse y... Ya Drago güey, el dragón tiene que decidir todo Si güey, ya, tiene que ser Drago Como lo ponqué güey Tiene que esconderse y agarrarse a uno Tenemos ya el segundo dragón para chicos que lloran Vamos a ver si le sirve, pero Team Solo Feed se acerca a la zona de varón Y vamos a ver si lo terminan llevando Ya es mucho daño el que le hacen al mismo... Parece que no van a llegar No van a llegar Y aún así es el varón para Team Solo Feed ¡Muy buena definitiva por parte de Charlie! Y ahora sí empieza la pelea, maldición de la momia triste Daño colateral para hacer bien el daño Y ahora sí, miren a Nasher como está desde atrás pegando sin sufrir daño alguno Y ahora sí, se acerca a Dax Pepino a apoyarlos Que da a Charlie muy bajo Muy bueno, Nasher sigue pegando desde atrás Miren cómo lo hacen las vendas Que le dieron a alguien que ya estaba muerto Pero aún así, va a terminar matando Mientras tanto, también veíamos a Julio Que había matado a Master Dragstrike Ahora solo quedan Barroso y Jodixia vivos Y Team Solo Feed tiene el varón Entonces, esto puede ser el fin de la partida Parece Lo vemos porque ya son 5 contra 2 A favor de Team Solo Feed No, ya están demoliendo el lugar Y ahora sí, cae el inhibidor Se acercan a las torres Se acercan a las torres Le empiezan a pegar a la primera torre del Nexo Se acerca a Kodixia a defender con todo Vamos a ver qué es lo que hace Pero a Nasher le sigue pegando a la torre Kodixia termina matando a Charlie Pero no les importa porque cae la primera torre Y miren ahora a Kodixia tratándose de refiar En contra de 4 Y aparece Barroso También estaba allá atrás En la llamarada solar Pero ya solo queda el inhibidor Ya está completamente expuesto Y vamos a ver qué es lo que tenemos Y esto es Tenemos GG Un GG para Team Y vamos a tener el GG a favor de Team Solo Feed Pues ganan su primera partida De 2 Entonces no está nada mal Parece que Chicos que lloran terminaron llorando al final Y bueno parece que Nosotros nos vamos a ir de lleno con lo que es ya la siguiente partida Si